¿Qué tal mis amigos? Su amigo Carlitos, aquí pasando a saludarles, agradecerles y pues a decirles que pues ya, ya viene la película Traición y Venganza, aquí la vas a poder estar mirando y pues también en la televisión, ya te lo sabes, en la televisión también y un servidor, déjame decirte, contento, agradecido con Dios, con la vida, con todos los proyectos que nos ha estado dejando trabajar hemos estado haciendo una película cada mes y medio, a lo que entrando el año, si Dios nos presta vida y las cosas siguen marchando como hasta el momento, serán, va a haber meses de dos películas, meses, va a haber varios meses de dos películas y le digo pues a, para que nos apoye en la televisión, en las plataformas, aquí en este su canal de Tecatefons, mis amigos y Traición y Venganza, búsquela, arribita de este video esa película se la recomiendo, mucho drama, mucha adrenalina, mucha acción y la fiera del contrabando, búsquela, abajito de este video la va a encontrar con los actores estelares, las actrices estelares que vienen siendo Ana Sepinska, un saludote hasta el DF Ana Jiménez Ruiz Lapotranca Fina, un saludote hasta California y Bonifacio Jaime Salguerrense, un saludote hasta Fresno, California Juan Gallardo del Garañón, un saludote un servidor también desde California, enviándole saludos y el agricultor que también por ahí se hizo presente Adilene Ramos, no podría faltar en esta película le comentaba, entonces, la fiera del contrabando la encuentra debajo de este video es una película que tiene drama, adrenalina, acción todo lo puedes encontrar hicimos todo lo posible para llevar diversión a tu pantalla y es lo que hacemos en todas nuestras películas todas son reflexión eso de que sean narcopelículas, que sean con armas y todo esto nuestras películas todas son reflexión por el cariño y el respeto que se merecen todos los seguidores del canal todas las personas que nos miran, nos admiran nosotros también, nuestra admiración hacia ellos que se toman el tiempo debido para mirar nuestros videos en este su canal entonces, le comentaba la fiera, acá bajito la vas a encontrar y también territorio sin ley territorio sin ley mírala en este canal y es más, vete mirando los videos debajo de este video que estoy pasando a saludarte vete hacia abajo y vas a mirar infinidad de videos de películas que tú puedes divertirte en cualquier parte del mundo y déjanos tus comentarios déjanos tus comentarios déjame tus comentarios debajo de este saludo de qué parte del mundo estás y créemela en mis ratos libres que son pocos pero si lo hago me meto, te contesto a las personas de Puerto Rico a las personas de Cartagena, Colombia a las personas de nuestro hermoso país, México y todos esos hermosos países fuera de Estados Unidos que también también es un país muy hermoso maravilloso por eso estamos viviendo acá mis amigos a su siempre amigo Carlitos algunos me miran por ahí en TikTok dicen este ya se volvió un payaso y grosero y quién sabe cuántas cosas me dicen pero déjeme decirle en esa plataforma yo en lo personal la miro como cotorreo como que hay que pasar a cotorrear y todo esto entonces yo no la miro como algo más entonces no digo que no tiene no tiene grandeza no tiene valor no, no, sí sí lo tiene pero yo en lo personal yo la estoy usando cómicamente es más los invito búsqueme en esa sub página búsqueme como Carlitos y sus estrellas en esa en esa plataforma y pues ahí miren mis videos le agradezco ahorita gracias a Dios ya pasamos de los 13 mil seguidores o suscriptores como tú le quieras decir y más delantito lo vamos a monetizar esa página no sé cómo le soy sincero pero lo vamos a hacer primeramente Dios y gracias a los seguidores entonces le decía debajo de este video mire infinidad de películas arriba de este video diviértase disfrute las películas nuevas vienen muchas películas nuevas simplemente este año vienen del viernes para acá hoy es miércoles del viernes para acá traición y venganza despuesito esperemos que este mismo año llegue la película asalto bancario esta película que hicimos todo lo posible por llevarle diversión a su pantalla ya no hayamos ni que hacer como dicen por ahí circo maroma teatro lo que tengas que hacer por tal de llevar diversión a las pantallas de esas personas tan lindas tan hermosas tan lindos comentarios los negativos le digo para mi no funcionan para mi una negatividad los que me dicen no que son porquerías de esto porquerías del otro créanme la paramira lo tomo como aplausos y le echamos más ganas y aprendemos más y todo lo que hacemos es para llevar diversión a su pantalla así de fácil y no somos creídos créanme la los que los que se han encontrado con nosotros en persona pregúntenle si somos creídos somos igual que usted el que nosotros hayamos elegido esta carrera de la cinematografía no nos hace ni más ni menos que usted que traelero que usted que trabaja en la construcción entonces todos somos iguales todos merecemos cariño y respeto esas personas que se meten ahí dejan comentarios groseros número uno la página no fue creada para negatividades número dos la página no fue creada para groseros ¿por qué? porque las personas que nos miran en diferentes partes del mundo merecen el cariño y respeto que nosotros les estamos otorgando porque vamos a dejar que otra persona sin tener nada que ver deje comentarios abajo comentarios muy feos para nosotros para los que nos miran los que nos admiran entonces no es justo para nosotros que trabajamos tanto que nos deje esos comentarios tan pues tan tontos por decirlo así tan fuera de lugar personas que no sé a lo mejor tienen envidia a lo mejor algún día quisieron hacerlo no pudieron por X motivo entonces pues no no sé qué tienen en sus en sus negros corazones pero en los de nosotros esas personas que nos felicitan mira 20 aplausos las personas que hablan groserías de nosotros 20 aplausos todo para nosotros son aplausos bendiciones ok amigos su amigo Carlitos ya lo sabe busque la fiera del contrabando debajo de este video infinidad de videos de películas que son creados para usted por favor se los encargo métase búsquelos y disfrútenlos ya que para eso para eso fueron creados arribita de este video traición y venganza una película con mucha reflexión una película que se hizo con el propósito de que usted se divierta a lo grande son amigos Carlitos desde California bendiciones